en minutos, pues vamos a contarles a nuestros amigos de Bésame sobre una noticia para los que están planeando comprar casa en este mes de marzo del 2024 y es que el Fondo Nacional del Ahorro está ofreciendo crédito de financiación hasta el 80% de la vivienda y esto es una muy buena noticia, eso salió hace pocos días y es que la aprobación de crédito por parte del Fondo Nacional del Ahorro es en muy poco tiempo entonces, últimamente uno está viendo que los proyectos están, digamos que las constructoras están haciendo proyectos muy rápidos y es ahí donde uno debe aprovechar para comprar su casita propia, usted el sueño que ha tenido siempre es de comprar casa propia pues entonces les vamos a decir cómo pueden ingresar al Fondo Nacional del Ahorro para que tengan estos beneficios y para que tengan toda la información, esta es una de las entidades más famosas para acceder a ese crédito de vivienda debido a la facilidad y a los requisitos y el corto tiempo que se demora ¿Listo? Ahora bien, este tipo de adquisición de vivienda tiene unos requisitos y es que usted pueda acceder al Fondo Nacional del Ahorro esto también viene con lo de mi casa ya, siempre viene con la entidad o sea, con el Fondo Nacional del Ahorro para que usted la pueda obtener toda la información, la financiación que va hasta el 80% de vivienda nueva o usada o hasta el 50% para mejora de vivienda o hasta el 50% para la construcción individual de vivienda puede usted realizarlo entonces con esta información tenga en cuenta pues que a través de nuestro WhatsApp de Bésame le vamos a enviar este enlace ahí están los pasos a seguir cómo tiene que descargar el formulario cuál es el instructivo para la persona natural para el que esté adquiriendo su vivienda y todos los beneficios que usted va a obtener para que pueda conseguir ya mismo su casa documentación requerida si es dependiente o subordinado y todo está completito a través de este enlace que le vamos a enviar ya mismo a través del 317-243-5777 window y